Págalo, 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 págalo Muévelo, 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 mamá Y esto tiene que gustar Muévelo, 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 mamá Que me tiene que eso Agarralo, agarralo, agarralo Jajaja Era de que compuso el mundo, señora Era de que compuso el mundo Sué, sué, sué RICO RICO Desde la borracha su marido la dejó Hay nomás con siete y un cuerpo me aún la abandonó Pero Petra se mantiene puro pidiendo prestado Dicen que nunca se conté puro chile barujo Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde, perruesao Peta la borracha dice que le es bonito porque come mucho chile Ya le cayó la danzita pero Petra no se rajan Come chile en la mañana, come chile al mediría Come chile todo el día pero Petra no se rajan Que le esbarca la barriga, puro chile todo el día Puro chile todo el día Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde, perruesao Y machuca, machuca el chile, chile verde, perruesao Y machuca, 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 machuca el chile Y entonces necesito para ir a Aireita González A Aireita González, Aireita González Aireita González, Toño González Peta la borracha dice que se va a verlao Porque come mucho chile, mucho chile machucao Peta la borracha dice que se va a verlao Porque come mucho chile, mucho chile machucao Puro chile machucao, puro chile machucao Puro chile machucao, puro chile machucao Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y manchuga, manchuga el chile, y la verdad es que el manzón Y manchuga, manchuga el chile, y la verdad es que el manzón Me suéltame la gallina, me decía doña Ramona Me suéltame la gallina, yo, yo Es que se pica la paloma, mi pobre paloma Ay, mi palomita, ay, mi palomita, manchuga el chile, y la verdad es que el manzón Mi amor Me voy a marcar de arreglo Me voy a ir aquí para pelernar chilangas, señores, toda esta gente lindísima que está Hey, pero, ¿sabes qué? Hoy me he metado cerveza, señores Me voy a contender lejos de donde vive Ramona Para ver si no hay nada No me pica la paloma Y compre palomita Que ya no se asoma Y mi palomita No hay que hacer mi palomita Dame un consejo Dame un consejo Dame un consejo Dame un consejo Mi amor Mi sabor 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 La reina de Ramona Que ya no hay nada Que gallina más coqueta Que gallina tan traviesa No puede haber mi paloma Mi pobre paloma Que ya ni se asoma Ay, mi palomita Oye, chino, ¿qué hago con mi palomita aquí? ¿Cuánto de atrás? Mamacita está aquí Suel, 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 suel Suel, 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 suel Suel, 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 suel Suel, suel, suel